Chivo, como ya sé que tú me hablas, con la pata, tú me hace un reto, me levanta la pata y me pregunto a gritarlo. ¿Vale? ¿Quieres comer? ¿Dos latas? ¿Quieres mucho? Por eso de que así sea, te acompañamos y trabajamos para devolver, así sea, de verdad, no es para mí.